El destino puede cambiar. ¡Ayuda! Ayuda, por favor. Pasa. ¿Y ella dónde está? Es que fuimos corriendo para allá y... ¿Y Paolo? ¿Ya lo sabe? Sí. ¿Y cómo resonó? Mal. Mal. Me dijo cosas muy feas. Ni siquiera cree que sea suyo. Me dijo que lo único que sentía por mi bebé es lástima. Lástima de que va a tener una mamá como yo. Pero, pero, por favor. Natalia, tú puedes ser la mejor madre del mundo. Mía, 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 Mía. Lo siento. Ya no se puede hacer. No, no, no me hagas esto, Mía. Mía, no me dejes. No me dejes. Abre los ojos, por favor. Mía, Mía. 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 Quiero que liberes completamente a Paolo del compromiso. O si no, atente a vivir aquí encerrada, sabiendo que a tu hijo lo estoy criando yo. ¿A qué vino? ¿Usted también me va a ofrecer dinero? No, no, Leiva. Roberta ya quiso comprarte y no le funcionó. Además, me queda claro que tú no vas a mover un dedo para que Natalia recupere la libertad. Solo deseas hundirla. Ni siquiera te importa que esté esperando un hijo tuyo. Bueno, eso es lo que ella dice. Pero Natalia me mintió siempre. ¿De verdad crees que ese accidente es lo peor que te pudo haber pasado en la vida, imbécil? ¿A eso vino? ¿A amenazarme? No amenazo, Paolo. Natalia ha llorado muchas lágrimas por ti. Si Franco no ha sabido ponerte en tu lugar, yo lo voy a hacer. Puedes odiarla o amarla por el resto de tu maldita existencia. Eso me da lo mismo. Pero hazlo muy lejos de ella y del hijo que está esperando. Déjame por... Termina ya con tu venganza. Te juro que yo voy a terminarla por ti. ¿Te queda claro? Ustedes están hechos el uno para el otro. No, 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 Paolo, por favor. No, no te vayas, escúchame, escúchame. Yo nunca quise tener relaciones con Julián. Nunca, porque nunca estuve enamorada de él. Por eso el día del accidente... Oye, oye, oye. Tranquila, todos te están viendo. ¿Quieres que te manden a la celda de castigo por armar un alboroto? Siéntate. Me fascinaste. Ay, qué mentiroso. Eres un mentiroso. Es imposible. Claro que sí. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó? ¿Qué? Tu mirada. Ay, no sé, me perdí en tus ojos, ¿eh? Me digaste directo al corazón, Marla. Y poco a poco... Te has ido adueñando de mi vida. Detrás de mí. Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión Vengamos. ¿Sí? Vamos. Ay, Franco. ¿Te casarías conmigo? Ay, claro que sí, sí, sí. Ay. Antonia. ¿Te has estado Warsino? Un desierto. Eso es. Qué sed Austrian. Suостolente. Ay, qué felices no te vamos. Pleo. Peo, limo. Te amo, no me. No es tan fácil, pero lo haré. Ya no puedo callarlo más Y aunque sé que nos dolerá Te diré la verdad Me dejó el culpable De no vestirte por temor Lo que esperabas De traicionar tu gran amor Por mi silencio Aunque mil veces lo grité con la mirada Me declaró culpable De amarte tanto para siempre y sin medida De codicarte cada noche entre mis sueños Roberto asesinó al único testigo que vio Natalia Cuando atropelló a Paulo Lo asesinó ¿No te cansa de mentir tú? Yo no te estoy pidiendo que me creas Yo quiero que lo veas Quiero que lo veas con tus propios ojos Y vuelve a pasar lo mismo Detrás de esa oscuridad está el video Muévete Órale, muévete Vamos Ya conocés tu casa Muévete A ver, Franco, piensa un poco Tienes una hija en la cárcel que te necesita Una mujer que te ama A la que le pediste matrimonio Alba ya enterró a su primer esposo No provoques que te tierra a ti también, Franco Bien, vamos a hablar entonces Roberta, ya no es tu problema ¿Por qué no me dejas que yo me la lleve? Dame el teléfono Si tú no lo vas a desarmar a nadie ¿Sabes? Me arrepiento de no haberte matado en ese momento, basura Tu muerte es lo único Que va a liberar a Roberta por completo Tu muerte y la de Alba ¿Por qué? ¿Sabes qué? Después de matarte a ti La voy a matar a ella Te amo Estoy harto de tus antajes Estoy harto de tus juegos Olvidándome de mí misma Yo te amaba Te veneraba, Franco Y así me pagas Eres un traidor Ya, Roberta Ya ¿Franco? ¿Ahora qué? Si yo no puedo ser feliz Tú tampoco Y menos don Alba Te odio Te amo Te odio Ay, te amo Eres, eres, eres mío Eres mío, solo mío Te amo Franco, eres mío para siempre Te amo Te amo, mi amor Te amo Eres mi vida entera Eres mi vida entera ¿Qué hiciste? ¿Qué? 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 Está muerto, mamita No No, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No ¿Qué hice? Eres mío Mi amor, no me dejes No me dejes No Roberta Roberta, ven Escúchame, escúchame Escúchame Reacciona Está muerto No, no, no Está muerto Escúchame, por favor Tienes que tranquilo Tienes que tranquilo Escúchame Escúchame Vamos a pensar lo que vamos a hacer Primero te cambias de ropa Y vamos a cambiar todo esto Vamos a hacer luz de cuerpo Roberta, por favor Reacciona Escúchame Está muerto No, no, no No puede estar muerto No, no Yo no quería que pasara él Por favor Por favor No Contrólate No ¿Pero qué? ¿Qué pasó aquí? Tía Queremos invitarte a comer ¿Tía? ¿Tía? Tía ¿Tía está bien? Por favor, tía Ingrid, ¿qué pasó? Tía, reacciona, por favor Ingrid Ay, Dios mío Perdón Se nos acaba el tiempo, Natalia Hay gente involucrada Que nos está esperando Para que te saque de aquí Vístete, por favor Ya, Julián Es que esto no es correcto Entiéndelo ¿A quién diablos le importa Si es correcto o no? Es tu oportunidad ¿No quieres salir de aquí? Hazlo por tu hijo No tiene por qué nacer en la cárcel Yo no quiero que me lo quiten Créeme que no quiero Pero tampoco quiero volver A defraudar a mi papá Así que no me voy a convertir En una prófuga No quiero vivir escondiéndome Toda la vida asustada aparte Y mi hijo tampoco se merece esto Esta oportunidad No se va a volver a repetir Está bien, no me importa Yo estoy aquí Porque así lo decidí Decidí hacerlo correcto Porque cometí un crimen Y lo tengo que pagar Y si tú no tienes el valor De hacer lo mismo Y de entregarte A las autoridades Está bien, Julián Lárgate Lárgate Pero sin mí Y para siempre ¿No se supone Que estaría sacando A Roberta del país? Sí, estamos Por salir del aeropuerto Déjame pasar a Roberta Lo que hay que hacer ahora Es deshacernos del cuerpo ¿Pero qué va a pasar Cuando pregunten por él? ¡No sé! ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Algo vamos a tener que inventar Déjenme pensar un segundo Por favor Lo primero es que Que no pueden saber Que está muerto Y mucho menos Escúcheme bien los dos Que fue Roberta Quien lo mató El destino puede cambiar Siempre todo a su voluntad En su lista soy uno más Y me duele a ser Y me duele a ser